Y así, el rey don Alfonso de Castilla hace entrega a su esposa la reina Doña María de las villas de Guadalajara, Olmedo y Talavera. ¿Sabéis bien que Doña Leonor no aceptará? En esta casa no se pronuncia ese nombre. Lleváis tiempo suficiente aquí para saberlo. Es la voluntad de Dios. ¡Almas del castillo! ¡Abandonad sus muros y postraos ante el rey!